Estás creando un vínculo con la pantalla o contigo mismo en el tema de la masturbación y al final lo que estás es despegándote del mundo que te rodea para meterte en una pantalla. Para mí, que soy cristiana, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y estás atentando contra tu cuerpo y es, o sea, yo creo que la pornografía destruye a la persona, de verdad lo creo. Es la única adicción que se trata como si fuera una adicción a una droga o al alcoholismo sin tener consumo de ninguna sustancia física. Evidentemente que la p*** disminuye, no crece, ¿no? O sea, el que hace uso de la p*** disminuye humanamente. Vos pusiste el ejemplo de la droga, la droga también te disminuye, ¿no es cierto? Y el que es adicto a la p*** es, como cambiando las cosas, pero es como que fuera adicto a una droga o algo que lo mantiene en un nivel que no lo deja crecer. Yo tengo una pregunta. ¿En tu trabajo hay violencia o no hay violencia? Las páginas tienen unas políticas muy estrictas respecto a eso. O sea, por ejemplo, hay personas que les gusta ver sangre, ¿sí? Pero no es posible, o sea, te bloquean si tú llegas a hacer una cosa de esas y te cierran y te vetan en esa página y pasan el reporte y no puedes abrir más páginas. ¿Y no te sientes segura y cómoda? Perfectamente. O sea, yo cuando empiezo y prendo mi cámara y empiezo a maquillarme y me pongo mi pestaña postiza y tal la cosa, o sea, yo me siento la más diva y para mí un punto donde sí se lo reconozco, el personaje me absorbió a mí porque yo era una persona increíblemente insegura. O sea, yo sentarme con todos ustedes a hablar, no lo podía hacer, o sea, me moría de miedo. Entonces, el hecho de poder ser un personaje, un personaje público, porque pues todas mis redes sociales son públicas, abrió eso, de soltar eso y realmente apropiarme de mi cuerpo y de mi personalidad y quedarme firme en mis creencias. El hecho de decir que te cosifican, o sea, el punto es tan que los han cosificado desde siempre, lo que pasa es que hoy en día gano dinero por ello. Creo que ha sido el mejor trabajo de todos los que he tenido, tengo una libertad increíble.